para ver si podemos considerar entre las medidas diferir la declaración de las personas físicas la declaración que se hace en abril moverla mínimo un mes por la contingencia del coronavirus y lo planteamos de manera conjunta con la venia del gobernador y con Javier Lizarra y yo pues cuando menos ya hicimos el comentario que muchas representaciones empresariales nos han formulado sería un alivio dentro del contexto de muchas medidas creo que esta es muy importante y cuando menos ya la conocen en México no va a haber personal de apoyo a las empresas cualquier persona física va a tener problemas para presentar su declaración porque hoy estamos en contingencia estamos en una etapa de crecimiento exponencial de los casos que están teniendo la afectación por parte del coronavirus y pues yo creo que es razonable muy muy razonado el tema este que lo podemos llevar a cabo y luego Gracias por ver el video.